Música 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 Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Música Me ve extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Y me ve extrañar Cuando un día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me ve extrañar Música Me ve extrañar Música 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 Música